Estos asambleístas han sido elegidos, muchos de ellos, por las organizaciones sociales. Entonces, las organizaciones sociales tomarán las medidas para que ellos puedan asumir sus suplentes. ¿Cómo es posible? ¿Tanto dinero ganan de sentados? No es posible, de verdad. Tienen que ellos, váyanse, es sencillo, que denuncien y que asuman sus suplentes. Y nosotros vamos a trabajar, porque son proyectos, vuelvo a repetir, importantes para la sociedad, como el tema del fortalecimiento al COVID, como el tema de las carreteras. Ahora hay tiempo de lluvias, tenemos que fortalecer nuestras carreteras, tiene que haber fortalecimiento. Pero, ¿cómo va a trabajar nuestro gobierno si hay un bloqueo en esta asamblea legislativa para esos proyectos importantes?